¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Y dirán, ¿y por qué los abrieron tanto? Bueno, yo todos los días les pido que oren, pero ayer se los pedí en forma especial, porque si tú fuiste a misa, habrás visto que... Habrás visto que ayer fue Santísima Trinidad. Así que esa es la gloria del Señor que nos va dando su luz en este maravilloso misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas diferentes, pero un solo Dios. Así que gracias una vez más en el amor del Señor, siempre unidos en el amor y la misericordia del Señor. Bueno, y veamos qué nos va a decir hoy día el Señor con estos frutos que todavía estamos viendo. A ver qué fruto nos corresponde hoy día. Y en Efesios 4, 32, mira lo que le pedimos al Espíritu Santo nos ilumine. Dice, sean más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Sean más bien bondadosos y compasivos. ¿Ya? Y dice, los unos con los otros. O sea, que seamos entre todos. No solo yo sea, que sean bondadosos conmigo, que sean compasivos conmigo, sino que te pide que tú también seas bondadoso y que tú también seas compasivo. Y agrega una colita y perdónense mutuamente, mutuamente. Yo, ella, todos unidos nos perdonamos. No solo que me perdonen, no solo que sean bondadosos y misericordiosos conmigo, porque yo lo merezco, yo soy buena, yo le hago tantas cosas. Qué soberbia, hermanitos queridos, sino que yo. Ayúdame, Señor, a ser misericordioso con esas personas que a lo mejor no me gustan tanto, con esas personas que me han hecho daño. Pero tú dijiste, perdónalo, porque no saben lo que es. Ayúdame a mí también a perdonar y sobre todo lléname de ese fruto. Haz que ese fruto que tú has puesto, esa semillita en mí, pueda crecer y que no se pudre, que no se caiga, que he botado en la tierra y no sirva. Sino que ayúdame a que ya descubriste cuál es el fruto, la bondad. Ayúdame que esa semillita de bondad que tú pusiste en mí, que has puesto y que está en mí, no esté ahí carcomida ni encerrada. Sino que ayúdame a que florezca y que yo pueda llevar esa bondad del amor tuyo a todos los que hoy día precisamente lo necesitan más, que están en tinieblas y se sienten perdidos sin amor. Así que hoy día que mi bondad, que es tu bondad, sea llevada a todos los que nos van rodeando en este caminaje. Sino que ayúdame a que ya descubriste el Señor, me sé rubiste, me sé rubiste, me sé rubiste. Eras más fuerte que yo y me venciste, por tu palabra se ríen de mí. Soy objeto de burla por ti, soy objeto de burla por ti, pues tengo que gritar así. Me sé rubiste, 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 era más fuerte que yo y me venciste. Yo me dije, en su nombre no hablaré, de mi mente su recuerdo borraré, pero siempre día y noche gritaré. Me sé rubiste, 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 me sé rubiste. Dentro de mí es fuego abrazado, en mis huesos se encierra su ardor, como ayer también gritó. Oh, me sedujiste Señor, me sedujiste, me sedujiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Hice soltarlo y por fin me palillé, el fuego, las brasas de ya ver, más no pude y con fuerza grité. Oh, me sedujiste Señor, me sedujiste, me sedujiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Oh, me sedujiste, eras más fuerte que yo y me venciste.